¿Se imaginan que ahora, con inteligencia artificial, se está sexualizando la imagen de cualquier mujer? Esto ha pasado con algunas famosas como Taylor Swift o Rosalía. Se han creado videos pornográficos con su imagen. Demora 25 minutos crear un video de este tipo de 60 segundos de duración. Así que es algo relativamente fácil para alguien que sea experto en inteligencia artificial. El tema está agarrando tal magnitud que hasta las Naciones Unidas ya se han preocupado de este asunto porque, por supuesto, afecta la privacidad y la imagen de las personas. El Vaticano presentó a Lucy, una mascota de estilo anime, para el jubileo 2025, buscando conectar con los jóvenes. Lucy, que significa luz en italiano, es un peregrino que simboliza el espíritu del jubileo 2025 del Vaticano. Un personaje que será la imagen del pabellón de la Santa Sede en la Expo 2025 de Osaka, Japón, y que en tan solo 24 horas, fue transformado por creadores de contenido en un icono sexual, gracias a la inteligencia artificial. Por último, les presento el logo oficial del Expo 2025. De la Santa Sede. Su diseño original, creado por Simón el Ecno, cofundador de la reconocida marca de animes, Tokidoki, incorpora elementos como un impermeable amarillo, botas manchadas de barro y un portacruz, reflejando su travesía como peregrino. Un símbolo de esperanza y luz para los católicos. Ahora, las plataformas de creación de imágenes con IA, sexualizaron su imagen para convertirla en un icono de la pornografía. Lo más increíble es que la IA puede pasar a desnudar cualquier imagen para convertirla en un icono sexual, sin consentimiento de una persona, ya sea hombre o mujer de cualquier edad. Según las Naciones Unidas, la proliferación de estas creaciones falsas con apariencia real se ha multiplicado por 40 en solo año y medio. Ahora, cualquier política vecina o compañera de clase o trabajo puede ver vulnerada su imagen, lo que puede generar violencia sexual en línea. Los denominan abusos digitales por medio de las deepfakes. Producciones, videos, fotos, incluso textos, que se han producido mediante técnicas de inteligencia artificial, lo cual significa que se pueden producir muchas y con una gran velocidad. La sexualización de la mujer o el hombre no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el auge del internet y las redes sociales han amplificado sus efectos. Las plataformas digitales permiten la difusión masiva de imágenes y videos que perpetúan estereotipos dañinos. La IA, a través de algoritmos de recomendación, puede intensificar este problema. Sus filtros de belleza y modelos generativos contribuyen a crear estándares de belleza irrealistas, donde las mujeres son las principales víctimas. Se pueden usar para denigrar personas generando videos donde se ve la cara de una persona y quizás el cuerpo de otra persona o un cuerpo generado de forma sintética. Cualquier persona con una huella digital, es decir, videos o fotografías subidas en redes sociales, son potenciales víctimas. Las primeras famosas en sufrir un deepface fueron las cantantes Taylor Swift y Rosalía, quienes a pesar de su visibilidad, fueron incapaces de protegerse. Internet se llenó de imágenes porno falsas de esta cantante, pero no ha sido la única ni la primera. Además de que también hay hombres entre las víctimas, por ejemplo Chris Evans o Chris Hemsworth. En mayo de 2023, el cantante español J.C. Reyes editó con IA y publicó sin remordimiento imágenes falsas de Rosalía posando desnuda. La artista usó la red social ex para protestar contra este abuso, contra su integridad. Ir a buscar cloud faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por 4 plays de más lo que da es pena. Incident Database, IA, es una web que recopila todos los días incidentes con inteligencia artificial en todo el mundo. Casi un 9,6% de todos los incidentes tienen que ver con contenidos sexualizados. Desde 2018, la cantidad de videos pornográficos falsos disponibles en línea, experimentaron un fuerte aumento, casi duplicándose cada año. Según una investigación realizada por Genevieve O, una empresa analista de transmisión en vivo, pasó de 1.897 videos Big Face a 13.000 videos en 2022, con más de 16 millones de visitas mensuales. Y la IA se convierte en una herramienta potente para poder incrementar los casos de desnudos entre mujeres. Son fake, pero que igualmente causan un daño significativo, principalmente yo creo, entre los adolescentes. El problema es de tal magnitud que la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y los Derechos Reproductivos cuenta con una unidad especializada en violencia de género facilitada por la tecnología, que advierte que el número de herramientas de IA disponibles para crear Big Face ha aumentado de 5 a 200 en los últimos 18 meses. Por ejemplo, crear un video pornográfico de 60 segundos de cualquier persona usando solo una fotografía del rostro, tarda menos de 25 minutos y es gratuito. Las víctimas son un 99% mujeres. El problema es que a las mujeres les afecta psicológicamente y socialmente e incluso laboralmente y, por supuesto, a nivel de salud muchísimo más. Lo que estamos viendo en consulta son problemas de ansiedad, incluso sintomatología postraumática, porque ellas lo viven como una ruptura de sus esquemas de seguridad, ¿no? De repente cualquier persona en cualquier momento puede atacarla y ella no se puede defender. Estos actos ofensivos se han normalizado entre cibernautas y creadores de Big Face, gracias a la denominada regla 34 del Internet que dice Si existe, ya hay porno de ello, sin excepciones. Sus orígenes provienen del webcomming creado por Peter Morley Soder, publicado en 2004 en Zone Out, del mismo nombre. Si se puede manipular una imagen, se puede hacer que alguien parezca que ha hecho algo que en realidad no ha hecho. Y eso puede poner en peligro a la democracia, evidentemente. En marzo pasado, el Parlamento Europeo aprobó una ley de inteligencia artificial enfocada en prevenir los riesgos de la IA y bloquear a los contenidos Big Face penalizando su creación y difusión. Pero todavía tardará dos años en implementarse. ¡Gracias!